En las próximas 24 horas se prevé cielo nublado con probabilidad para lloviznas ocasionales, temperaturas muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas al amanecer. Se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado debido al ingreso del aire cálido y húmedo proveniente del Mar Caribe y Golfo de México, en combinación con el fuerte calentamiento diurno con probabilidad de lloviznas aisladas en el norte y centro de Quintana Roo y sector norte y noroeste de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas, extremadamente calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos de dirección del sureste cambiando al noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas superiores a 50 kilómetros por hora, principalmente en las costas de Yucatán. El pronóstico de temperaturas para Mérida es de 40 a 42 grados centígrados como máxima y de 22 a 24 grados centígrados como la mínima. Para el resto del estado será de 39 a 41 grados como la máxima para el sur y norte y centro y de 21 a 23 grados centígrados como la mínima para el sur. Con imágenes, información Aguimad del Monforte, Notificio.